Hola, ¿qué tal? Soy Domenech de VerdaderaSeducción.com y hoy te voy a hablar sobre 11 poderosas razones de por qué el contacto cero no funciona. 1. Es la forma más fácil de sacar un producto o de hablar sobre el tema. ¿Cómo recuperas a tu ex? Muy fácil. No hagas nada. No hagas absolutamente nada. 0 técnicas, 0 estrategias, 0 investigación, 0 esfuerzo. Ojalá todo fuera así de fácil, ¿verdad? ¿Cómo recuperas tu casa si la has perdido? ¿Cómo asciendes en tu puesto de trabajo? No hagas nada. No hagas absolutamente nada. Contacto cero. Es así de fácil. Es lo más fácil de investigar. ¿Cómo ayudas a alguien a que recupere un ex? Y le dices, hostia, a ver, a ver, se me ha enciendido la bombilla, me va a estallar. No hagas nada. Espera a que tu ex lo haga todo. Aunque te haya dejado él, da igual. No hagas nada. Tú imagínate, ¿quieres escribir un libro sobre cómo superar la depresión? Lo más fácil. Hostia, no hagas nada. Que se supere solo la depresión. De autoestima, no hagas nada. ¿Quieres estudiar ingeniería? Contacto cero. No hagas nada. No vayas a la universidad. No hagas nada. En resumen, alguien que te quiere enseñar algo y no tiene ni puta idea, te dirá, no hagas nada. Contacto cero. Es así. No hagas nada. Venga, que todo se solucione sola. Dos. Un ex que te deja no va a querer recuperarte. Recuerda que te ha dejado, no se ha ido a buscar el pan. Ha decidido por sí mismo o por sí misma, de forma adulta, terminar la relación. Si esperas que alguien que no quiere ser tu pareja vuelva solo y te suplique volver, es como si te echan de tu trabajo y tú esperas que tu jefe te suplique volver. Partes ya de enfocar las cosas de forma errónea. Tú, siempre, en una ruptura hay dos partes de culpa. Si en tu caso, además, has tenido mucha culpa y encima te estiras una maca y esperas que vuelva solo, pues espérate sentado. No obstante, puede que en un 5% o menos de los casos pueda funcionar. Pero es que no es que funcione. Es que simplemente tu ex no está seguro, tiene dudas y puede volver. Pero aun cuando eso he visto que ocurra y he tratado con más de 10.000 clientes, no es poco, ocurre siempre lo siguiente, el punto número 3. Y es que al no haber hecho nada, aunque le recuperes, no has hecho nada. Todos los problemas que han originado la ruptura, todo sigue estando ahí. Sigue sin saber conversar, conectar bien, enamorar fuertemente a tu ex, porque si lo hubieras hecho, jamás te habría dejado. Así que aunque vuelva solo, tiene fecha de caducidad. He conocido muy, muy pocos casos, dentro de ese 5% o menos, que su ex haya vuelto solo y todo venga a un nido de rosas. No, no funciona así tampoco. Es cuestión de tiempo que tu ex vuelva a romper, porque no ha cambiado absolutamente nada. No has hecho nada. El contacto cero no soluciona nada. No hagáis ruido. 4. Es la forma más copiada que existe en todo internet. Yo que sé quién se inventó esta parida, pero tú buscas a alguien que quiera hablar sobre eso, o libros sobre eso, todos dicen lo mismo. Todos. ¿Acaso te crees que hay más de 40 personas que han investigado todas por sí mismas y todas han llegado a la misma conclusión de no hagas nada? Pues no. Se copian unos a otros. Les importa una mierda si funciona o no. Ellos lo que quieren es ya son visitas o vender sus libros, aunque no sirva de nada. Les importa un carajo. Ven que tiene mercado. Ven que la gente está desesperada. Ah, ostras, me voy a meter ahí, pero no tengo ni puta idea. ¿Qué hago? Buscan así lo que hay por internet y cogen lo más fácil y lo más replicado. Es decir, el contacto cero. No hagas nada. 5. ¿En tu vida has enamorado a alguien con quien no has hecho nada? Ni siquiera has hablado. ¿El amor se forja con silencio? O más bien el amor se forja conversando, conectando, teniendo confianza de nuevo con tu pareja, llevándote bien y sabiendo cómo conquistarla y enamorarla o enamorarle de nuevo. Haciendo que esa persona sienta una gran conexión y atracción contigo. ¿La vas a sentir si no haces nada? ¿Si aplicas el contacto cero? ¿Y eso lo vas a conseguir haciendo que tu ex piense en vosotros? ¿En malos recuerdos? ¿En lo que le hizo decidirse romper? ¿O crees que es más inteligente crearle nuevos recuerdos, enamorar de nuevo y destruir lo que hizo que quisiera dejarte? ¿Cuál crees que es la opción más inteligente? Mira, el día que sepas enamorar a una camarera, a tu vecino o vecina, a gente que te encuentras por la calle sin dirigirle la palabra ni a hablarlos, me avisas porque entonces eras el putísimo amo y habrás conseguido más que lo que Einstein consiguió en toda su vida. Porque no solo vamos a recuperar a un ex, porque no sirve solo recuperarle, vamos a enamorar de nuevo y más profundamente a tu ex. Y esto con contacto cero, sin hablar con tu ex, sin generar nada, es absolutamente imposible que lo consigas. 6. Si el contacto cero funcionara, jamás habría ni separaciones ni divorcios. En toda la larga historia de la humanidad, la gente se ha estado separando, divorciando miles y millones de personas. Se habrían rejuntado si el contacto cero funcionara, porque cuando uno lo quiere dejar, deja de contactar, todo el mundo se estaría rejuntando, no habría ninguna separación. O sea, la esencia misma del contacto cero se desmiente a sí misma. Las personas se separan, se dejan de hablar, forjan nuevas parejas. ¿Por qué piensas que si millones de personas se separan, tú, que eres una hormiguita, vas a ser diferente? ¿Por qué sí? ¿Por qué te pasa por tus cojones así de gordos? Pues no. Se ha demostrado que el contacto cero no funciona y cuando por milagros de la vida llega a funcionar, las parejas rompen enseguida porque no se soluciona nada. Las personas se separan y se dejan de hablar y pasan su vida, conocen otras personas y forjan nuevas relaciones. Te lo repito, las personas se separan y cada uno va por su lado. Eso es contacto cero y cada persona encuentra a otra pareja. Contacto cero es igual a encontrar nuevas parejas y a ti que te da una enorme patada en el culo. Fijarse en el contacto cero, como en este caso que vemos que todo el mundo se separa y forja nuevas vidas, porque precisamente aplican el contacto cero, es como si te dicen que, bueno, tú para superar el cáncer tienes dos opciones. Una, con un 1% de probabilidades de sobrevivir que te opere un cirujano. Y la otra, con unas pastillas y tienes un 95% de posibilidades. Y tú, no, no, a mí me han dicho que el 1% es la hostia. A ti dicen, a ver, esta operación llevamos siglos haciéndola y el porcentaje de éxito es del 1%. Todo el mundo aquí está muriendo. Te estoy diciendo que estas pastillas son nuevas, bien estudiadas y tienes un 95%. No, no, yo prefiero eso. Pues a ver, si tú estás viendo que las personas para separarse aplican al contacto cero y luego conoces a otras personas, ni se acuerdan del nombre de su ex, ¿por qué cojones aplicas lo mismo si quieres el resultado contrario? Es decir, recuperar a tu ex. ¿No ves que es de ser anacleto total? 7. El contacto cero, además, está muy mal aplicado. Los casos en los que debe aplicarse no son así. Solo es, y específicamente para determinados casos, cuando se ha agobiado mucho a tu ex, no te quiere hablar, te odia, te ha bloqueado, solo es para estos casos en los que es absolutamente imposible conversar con tu ex, entonces tienes que darle un poco despacio. Ahí es que no es que sea una técnica, es que es la única opción que te queda. Si alguien no puede hablar contigo, si alguien no quiere hablar contigo, le das asco, te vomita encima cada vez que oye tu nombre, no tenemos más remedio que hacer esto, pero es algo, diríamos entre comillas, desesperado, porque no podemos hacer otra cosa. Pero es de ser un memo que tú tengas muchas posibilidades y muchas cosas por hacer y decidas ponerte en la situación de personas que están más al límite. Es súper tonto. Es como si te dicen, oye, ¿quieres entrar en esta empresa siendo el jefe? Y tú dices, no, no, yo prefiero entrar lavando los baños. Pues es un poco tonto, ¿no? 8. Se basa en la primicia de que la otra persona tiene que hacer todo el trabajo. Y seamos honestos, la vida no funciona así. Si tú no sales a buscar trabajo, el trabajo jamás vendrá a ti. Si tú no sales a la calle y te relacionas con gente, no harás amigos. No estarás en tu casa marginado y solo y te llamarán a la puerta, oye, venimos a hacer tus mejores amigos. 9. Para conseguir resultados hay que ser valiente y actuar. Es muy fácil ser cobarde y buscar una solución a la medida de tu zona de confort. Una persona piensa, a ver, ¿yo qué hago? ¿Me tengo que estar currando y trabajando para recuperar a mi ex? ¿O hago caso a este tío que me dice que no haga absolutamente nada y todo se encausará? Pues aprovechan un poco de tu miedo, de tu ingenuidad. Se aprovechan bastante de tu miedo. Porque recuperar a un ex da miedo. Y es más cómodo no hacer nada que intentarlo. 9. Lo que dicen las personas que apliques contacto cero es realmente muy limitado. Aparte que hemos dicho que se copian unos a otros. Mejora tu vida, sé sociable. Y dos tonterías más, no llegan más allá. Hazte lo interesante, tú eres el puto amo. Tonterías de niños pequeños realmente. Es pura palabrería que no profundiza en absoluto y que nos hace ver en qué aguas estás nadando realmente. ¿Confiarías tu vida emocional a un albañil? ¿A alguien que no tiene ni idea de su vida, que su vida es un desastre? ¿Y confiarías recuperar a un ex? ¿Alguien que te dice que no hagas nada y tres tonterías mejoras, es sociable, etcétera? ¿Vale? Que hay que mejorar tu vida, ser sociable, etcétera. Y ciertas cosas también te digo que depende del caso. Pero quedarse is, quedarse como en el 0,001%. Tú no tienes ni idea de lo que he tenido que investigar y esforzarme para ayudar a las personas a recuperar a su ex. Es que esto es la puntita del iceberg. Y da coraje que te venga cualquier memo y te diga, no, no, este no, tú no hagas nada. No hagas nada y haz deporte. Venga, todo solucionado. Todas las relaciones del planeta recuperadas. Haciendo tres memeces. ¿En serio? 10. El contacto cero también se basa en la primicia de que tu ex te terminará contactando. Sí, puede ser cierto, pero no para lo que crees. Que te contacte tu ex no significa ni de lejos, ni que quiera volver, ni que se le pase lo más mínimo por la cabeza. ¿Qué pasa? Que alguien que aplica el contacto cero, su ex le puede llegar a decir, hola, qué tal está, cómo va todo y le pega un subideón. Con todos mis respetos. Para no darte con una paya en toda la cara. A ver, ¿has estado con una persona meses o incluso años? ¿De verdad crees que aunque te separes nunca más volveríais a hablar? Es normal que te pregunte por tu vida, si has estado sin decirle absolutamente nada. Y no significa que quiera volver, significa que habéis sido pareja, simplemente quiere saber cómo estás y punto. ¿Qué pasa con las personas que aplican el contacto cero? Que se esperan y no entienden nada. ¡Ostras! ¿Por qué me contactas y luego no me hace caso? Pues porque ha sido educación. Ya sois ex. Es como si fuerais amigos lejanos. Es normal que te pregunten muy de vez en cuando, que qué tal y todo. Y no significa ni de lejos que pueda volver. Así que este punto es el que puede liar un poco a las personas. Y yo he visto esa desesperación que me viene alguien. ¡Hostia, a mí me ha hablado, no lo había hablado en dos meses! Y yo, a ver, simplemente es de educación. Es normal. No te emociones ni te montes en un cohete espacial. Que te contacte no significa que ni de lejos que te quiera recuperar. ¡Once! En mi experiencia personal te diré que el contacto cero es que no me ha funcionado en la vida. Como he dicho, el contacto cero lo que hace es que tus ex pasen página. Que es que realmente, si lo piensas, es lo que hacen las parejas cuando rompen. Rompen, contacto cero y cada uno sigue su vida. Pues en mi vida, al igual que en la de todos, ha sido exactamente lo mismo. Rompéis contacto cero, cada uno hace su vida, sus parejas y ya ni se acuerdan ni de tu nombre. Si fuera tan fácil, no habría hecho mi audiocurso tan sumamente trabajado y no seguiría investigando día tras día. Porque recuperar un ex va mil veces más allá del contacto cero. Es difícil de la hostia y cada vez mejoro e investigo más para alcanzar la mayor tasa de éxito posible. No es fácil, no te puedes quedar tan ancho y decir una parida y todo se centra en eso. ¿Qué cojones? ¿Tú sabes la de variables y matices que hay? La de cosas que se pueden hacer y muchísimas. Así que mucho cuidado con el contacto cero porque si quieres superar a tu ex y seguir con tu vida, hace el contacto cero porque es mano de santo. Eso te lo garantizo. Bien, si quieres aprender de verdad a recuperar a tu ex y saber muchas técnicas y consejos más allá de una simple parida, te recomiendo mi audiocurso de cómo recuperar a tu ex. Lo encontrarás en verdaderaseucción.com, apartado audios, allí busca cómo recuperar a tu ex. Espero que te haya gustado el vídeo y ¡nos vemos! ¡Gracias!